Chicos, esto ya se sabía desde el comienzo de la gestión del presidente Javier Milei. Esto es un secreto a voces, ya se venía hablando, se venía discutiendo. Lo formalizan hoy a partir del anuncio del vocero presidencial de Manuel Adorni. Pero la realidad es que desde el momento en que Javier Milei se convirtió en presidente, ya le quería sacar el nombre Centro Cultural Kirchner. ¿Qué te dicen en Casa Rosada respecto a esto? Que lo quieren sacar, quieren sacar el nombre para no vincularlo con corrupción. Eso es lo que te dicen desde Casa Rosada. ¿Y cómo se va a llamar? No, quieren que el nuevo nombre esté vinculado principalmente a la cultura. El nombre por estas horas que suena más fuerte... Ah, ¿ya hay un nombre? Ya hay un nombre, ya hay un nombre que está sonando muy fuerte, que algunos legisladores también del PRO están a favor, hoy se manifestó a favor los penatos del PRO, Jorge Luis Borges. Ese es el nombre que hoy está sonando en los pasillos de la Casa Rosada para reconvertir el Centro Cultural Kirchner. ¿No hay un Centro Cultural Borges ya que está en Recoleta? ¿O me equivoco? El Centro Cultural Borges es el Centro Cultural Borges, sí, que está en Recoleta al lado del cementerio. Bueno, Jorge Luis Borges. Claro, claro. Al lado de Galerías Pacífico, es cierto.